Unos 1.200 escolares de infantil, primaria y secundaria, centros de enseñanza al municipio de Agüímez y de otros de la isla participarán en la cimotercera muestra Teatro Escolar de Agüímez que comenzó ayer en el Teatro Cruces de Culturas del Cruz Arinaga y se prolongará hasta el viernes 12 de mayo. Ocho centros de educación infantil, primaria y secundaria de Agüímez, además del Valle de Ginámar, Aruca, Las Palmas de Gran Canaria y la Escuela Municipal de Música, Dancia y Teatro de Agüímez, acuden a la cita anual del programa educativo municipal de teatro en el que se aunan teatro y educación, participando como público y protagonistas de las obras que durante estos días se ponen en escena. El programa educativo municipal de teatro, puesto en marcha por la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Agüímez tiene como objetivo favorecer la creatividad en la educación infantil, primaria, especial y secundaria, facilitar el intercambio de experiencias teatrales entre los distintos centros educativos y sobre todo fomentar el espíritu de cooperación y no competitividad entre los colegios participantes. En el transcurso de la muestra se entregará un diploma asistencia a cada participante, filmado por el alcalde, el concejal de Cultura y la directora del programa educativo municipal de teatro. A los centros educativos se les entrega un lote ejemplar de los textos teatrales infantil y juvenil, ganadores de los certámenes que ha realizado la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Agüímez para que fuera parte del fondo de la biblioteca de cada centro. Asimismo, a los centros que representan las obras se les entrega una estatuilla como testigo de participación, confeccionada por el artesano Enrico Caliuri, realizada en acrílico y madera, e inspirada en el motivo del cartel anunciador de esta edición. En esta edición, la muestra de teatro escolar de Agüímez ofrecerá un apartado especial abierto al público en general para que familiares, compañeros y compañeras de otros centros y cualquier persona interesada puedan asistir a una sesión de tarde, que se celebrará el próximo viernes 12 de mayo a partir de las 6 en el Teatro Cruce de Culturas del Cruce de Arinaga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!